Hola a todos y bienvenidos a un nuevo básico de Scrap. Hoy recortamos en detalle. Otra de las cosas que solemos hacer muchísimo en Scrap es recortar papeles, decorar detalles de los papeles. Cuando es un detalle que tiene líneas rectas pues no hay ningún problema porque cogemos el detalle que queremos recortar y por el borde lo vamos recortando. Al ser líneas rectas pues no hay mayor problema porque lo único que tenemos que hacer es seguir el borde del motivo y recortarlo sin más. ¿Veis? El problema, problema entre comillas, es cuando queremos recortar algo, algún motivo más elaborado que tiene más recovecos, que es más difícil recortar. Por ejemplo estas hojas. Vale, pues aquí lo que tenemos que hacer es voy a recortar esta flor. Como veis tiene, las hojas se meten bastante y tienen más recovecos. Lo que voy a hacer, para esto necesitamos unas tijeras de precisión. Unas tijeras que tengan la punta fina. Vale, entonces lo que, el truco aquí está en la mano de la tijera, dejarla quieta. Y lo que vamos a ir moviendo va a ser el papel. Con esto lo que vamos a conseguir es que las líneas que vayamos cortando sean redondeadas y no se nos vayan creando esquinas. Entonces cogemos nuestra tijera, esta mano la dejamos quieta y lo que vamos a ir va a ser girando el papel. Eso sí, hay que tener mucha paciencia. Vale, estas cosas hay que hacerlas despacio. Como veis, yo la mano de la tijera la tengo quieta y lo que voy moviendo es el papel cuando llega el giro de una hoja, cuando vuelve a venir la flor otra vez por aquí, lo que voy haciendo es girando el papel y la tijera siempre la dejo quieta. De esta forma consigo que las formas sean redondas. Es un ejemplo y agujeros amarillas y escondidas Taxa un montón de vigas parejas para ver con EXCEDEN y el fibro de paraотрen y arre terror que se muestran hasta acá porque un mismo texto se pone que a través de este... ERA un poquito trazado se pone esposo que queda ¿Veis? Y aquí tendríamos ya nuestra flor recortada. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os ayude a recortar vuestros detalles. Muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!